Solo tu gracia, Señor, solo tu gracia, Señor, eso me basta. Solo tu gracia, Señor, solo tu gracia, Señor, solo tu gracia, Señor, eso nos basta. Sí, convencidos de que sólo la gracia del Señor Nos alcanza Para que inunden nuestros corazones Y así poder lograr la paz de este país Por eso los invito A que participen todos En la gran jornada de oración En nuestra parroquia El Sagrado Corazón de Jesús Barrio Señorial Envigado Próximo viernes Ocho de la noche Gran jornada de oración por la paz Sólo tu gracia Señor Sólo tu gracia Señor Sólo tu gracia Señor Eso nos basta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!